Heung-Min Son cumplirá el servicio militar obligatorio con su país en estas semanas de cuarentena. El surcoreano se libró de los dos años tras lograr el oro en los Juegos Asiáticos de 2018, pero el permiso del gobierno no le exime de cumplir un entrenamiento de al menos tres semanas. El atacante del Tottenham pensaba llevar a cabo su servicio militar en verano, pero la pandemia le ha abierto la posibilidad de hacerlo ahora, una estancia en la que le esperan las siguientes grandes dosis de trabajo y esfuerzo físico. Caminatas de 30 kilómetros con un peso de 40 kilos encima, simulacros con fuego real y entrenamientos químicos en una cámara de gases lacrimógenos, lo más duro y peligroso según los expertos. Se espera que Son se incorpore a la base militar de la isla de Jehu el próximo 20 de abril, cuando ya haya cumplido las dos semanas de cuarentena preventiva tras llegar al país desde el extranjero.